Música 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 Suéltame que no se va, por la otra cura tiene Dime eso, la verdad, pero no me apuntes nada Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si te ha matado como yo lo hacía Pobre plato me has dejado, y en la marca por mi vida Cuando lo busques el viento, que tú estás en otro brazo Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Dime si te quieres algo, si me ha matado como yo lo hacía Y es que me traigo en el sombrero Y es un sello, un canso No, 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 no Suelta, monero, monero No, 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 no Suelta, monero, monero Mucho amor para ti Se muere los últimos momentos Tiempo, se monte Tiempo Suelta, monero, monero Mucho Cuenta, monero, monero No, 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 no ¡Vamos! Gracias por ver el video.